Música Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mis brazos todo es más hermoso Música Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mis brazos todo es más hermoso Música Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Escúchame me tienes loco estoy enamorado de ti Música Ahora que yo tengo tu cariño me encanta Tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mis brazos todo es más hermoso Música Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí Música 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 Música